No, 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 así no. ¿Pero y qué es esto? Confucio, pero hoy Black Point tiene uno cansado con tanto BC. ¡Qué barriado! Estoy en la discoteca bebiendo moe. Perdón por el BC. Tú te aguas durmiendo para no te despertes. Perdón por el BC. ¿Quién te la calles? Que quiero beber. Perdón por el BC. Me envíate mensajes si tú tienes fe. Perdón por el BC. Perdón por el BC. Perdón por el BC. Perdón por el BC. ¿Quién lo BC? Cómprate un B3. Perdón por el BC. Perdón por el BC. Perdón por el BC. ¿Quién lo BC? Cómprate un B3. Son las diez. Me voy a levantar, beber café. Un vaso de leche y un chin de conflé. Estoy resacao, me acosté a la 3. Andaba con una mala y me involucré. Sorry por el BC. Estoy en mi casa viendo TV. Tengo que mover la antena porque el 8 no se ve. Disfunde este mensaje en Facebook y me das un milagro. Perdón por el BC. Perdón por el BC. Perdón por el BC. Perdón por el BC. ¿Quién lo BC? Cómprate un B3. Perdón por el BC. Perdón por el BC. Perdón por el BC. ¿Quién lo BC? Cómprate un B3. Bueno, saludo. Ahora que me estoy levantando. I'm sorry que estoy actualizando. Aquí. ¿Qué? Aquí. Amanece tu shorty. Perdón por el BC. Dame tu pin. Agregate. Si visea mucho voy a borrate. Tato, voy a aceptarte. Mándame una foto en cuera. Date. Estoy levantando peso. No me interesa. Me estoy levantando la cabeza. Payasa, tampoco me interesa. Mira, ves que tu bebé se corrió tirando BC. Del sueño no te dejes vencer. Y bajé el tema nuevo. Perdón por el BC. Perdón por el BC. Perdón por el BC. ¿Quién lo BC? Cómprate un B3. Perdón por el BC. Perdón por el BC. Perdón por el BC. ¿Quién lo BC? Cómprate un B3. Ya estamos saliendo del drink. Al wiki le queda muy chingo. Mágenle algo a esos BC. Tato, no nos borres del pin. Esta noche no tenemos fin. Nos llevamos todas las malas del drink. No me manden tantos BC. Poborra no del BBP. Poborra no del BBP. Poborra no del BBP. Poborra no del BBP. Yo se produciendo. Poborra no del BBP. Poborra no del BBP. Poborra no del BBP. Mágenle hablan del BBP. Ja, ja, ja. Confucio y Wopero. Yo. Black Jonas Hoy. Confucio y Wopero. Perdón por el BC. Bebé. Peat y la pauta. Hochi y Santos, Only Records El boli correa y vuelve al menos Envíen el vecino rompan la cadena Profuso y yo se arrumba, yao y nasta Paso Solamel, Dini, Manny, Peralta Ocho Antonio, Luis, Mercedes, Nando No hay más veces el disco, se está acabando Alex, D, Ese sí es de los míos Papo, CH, Haciendo Música Gay Hoczo, Viajero Music Block20 Inc, Mequi Espérate, espérate Blapoy Es que me gusta con los ojos bonitos Perdón por el beso